El acta de la sesión segunda constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la tercera sesión constitutiva se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Tribunal Constitucional por el cual informa que lo solicitado mediante oficio por esta comisión exceda la competencia de esa magistratura, toda vez que el material contiene documentación confidencial que pueda afectar tanto el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, así como los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Sin embargo, hacen presente en el oficio que, al parecer, en el portal de la página web del Ministerio de Justicia hay antecedentes disponibles. Y, en segundo lugar, se recibió una comunicación de la Banca de Renovación Nacional por la que informa que la diputada Sofía Cid, la presidenta de la comisión, será reemplazada en esta sesión por el diputado Miguel Mellado. Bien, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Señor diputado, ¿se ofrece la palabra sobre varios? En la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir nuevamente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor don Luis Cordero. Muchas gracias, ministro, por estar acá. Como sí mismo, a la jefa de indultos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Carolina Huerta Vera, con el propósito de que tengan a bien proporcionar los antecedentes que posean en relación con el mandato conferido por la sala a esta comisión. La exministra de Justicia, señora Marcela Ríos Tobar, excusó su participación por encontrarse fuera del país. Ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Brevemente puedo hacer un resumen de los antecedentes. El día, en la sesión anterior, yo hice una larga explicación sobre la regulación de indultos, lo que se ha referido a la forma y modo en que se ha ejercido desde 1981, sus estándares de motivación, y la circunstancia de los indultos de este caso en particular. Durante la sesión, yo recibí consultas del diputado Chalper, del diputado Henry Leal, de la diputada Claudia Mix, de la diputada Cid, del diputado Cristian Araya, del diputado Lonton, del diputado Matías Ramírez, de la diputada Lorena Fríguez y del diputado Coloma. Todas y cada una de ellas fueron respondidas en su oportunidad. Y adicionalmente, durante una de las preguntas en concreto, referidas al pronunciamiento del presidente de la República en particular, yo hice referencia a que las respuestas sobre las inquietudes que se habían formulado en esa oportunidad, sobre los argumentos del presidente para el otorgamiento de esos indultos, no solo constaban en los decretos respectivos, sino que también en las respuestas que formuló a los requerimientos ante el Tribunal Constitucional. La formulación de observaciones fueron firmadas por el presidente de la República, y en mi condición de ministro de Justicia también las suscribí, de modo que a la pregunta son de la expresión de motivos de fundamentos, además de los decretos, se encuentran contenidas en las respuestas al Tribunal Constitucional, cuya copia la traje y la dejo a disposición de la Secretaría de la Comisión. En eso habían consistido las últimas de las inquietudes que se habían planteado, sobre los estándares de motivación, el margen de discrecionalidad, creo haber dado cuenta de cada una de ellas, y yo no sé si existe alguna pregunta adicional de las que hubiesen quedado pendientes, producto de mi exposición de la sesión anterior, y quedo a disposición de... Así es, ministro. Justo yo estaba con... me iban a dar la palabra y se terminó la sesión, y no sé si algún parlamentario tiene alguna otra pregunta para el ministro. ¿No? Lo tomo yo, entonces. Entonces, que hubo como tres que quedaron pendientes. Por hablar... que volviera, claro. Una vez... quedar claro. Ministro, a ver, usted, yo lo escuché decir de que habían estudiado todos los indultos, no sé hasta cuándo, hacia atrás, ¿cierto? Para ver. Yo no soy abogado, soy ingeniero comercial, me gustan los números, y yo quiero ver si efectivamente usted tiene, o si no lo tuviera, después lo puede mandar a la comisión, de todos los indultos que usted estudió hacia atrás, qué porcentaje y cuánto número, digamos, son por razones humanitarias, cuántos son por otro tipo de razones, no sé si se puede enumerar las razones en las cuales se dio a uno, y tener una estadística efectivamente de todos esos indultos anteriores, cuántos fueron por cada una de las causas, no sé si tiene usted algunos datos ahora como para poder saber eso, para ver si razones humanitarias es superior a las otras materias en que se coloca. En segundo, efectivamente, ¿cómo se toma la decisión? Porque la verdad es que uno, lo que usted dice es que hay... se envía una carta, ¿cierto?, a un comité de indultos, digamos, que evalúa, ¿cierto?, por esta aquí Carolina Huerta, que evalúa, digamos, pero tiene dos vías de entrada, según lo que yo, lo que visualizamos públicamente, la vía de entrada normal del preso que va y pide por cartas, digamos, el indulto, y la segunda es que hemos visto en el caso de Materuna, el presidente Boric, incluso cuando era parlamentario decía Materuna es inocente, y cuando llegó debe haber puesto de arriba hacia abajo, quiero que lo indulten. Entonces, ¿cuál de las dos vías, digamos, son...? ¿Una pregunta? Perdón, sí, estoy viendo porque él lo dijo públicamente el presidente, actual presidente, cuando era diputado. Entonces, ¿cómo hacen el día a día de la toma de decisiones? Hay un porcentaje que se coloca en la tabla Excel que dice, mire, buena conducta, 25%, el que después pasa el jefe de gabinete del presidente tiene un 25% de opinión sobre el tema, el presidente tiene el 50% de opinión, porque por algo salió el jefe de gabinete del presidente para afuera, digamos, en este tema. Entonces, algo debe haber dicho el porqué. Entonces, ¿cómo se toma realmente las decisiones? Después de que sale de usted, Carolina, pasa a presidencia. ¿Quiénes son los que hacen el primer filtro? ¿Cómo viene el segundo filtro? ¿Quiénes son los que más opinan ahí? ¿Y cuándo toma la decisión final el presidente? Y lo último, me parece que ya lo dijeron, pero no vale, exactamente cuáles son las razones políticas que se escribieron en los 13, porque primero eran 11, al otro día fueron dos más porque se quedaron abajo, porque lo habían dicho, la Ministerio de Justicia, después dijeron que no era, a la prensa le dijeron que no eran eso, que eran otros más, y al final zanjaron que eran 13. Entonces, exactamente las razones políticas y cuáles son las razones que están escritas en cada uno de los 13 indultados. Eso es, ministro, diputada Mix. Sí, diputada Mix. Presidente, yo no sé si en la sesión pasada llegó al inicio, al medio o al final, pero... En la mitad. El ministro, que nos acompaña hoy día y aprovecho de saludar y darle la bienvenida, fue extremadamente pedagógico, estuvo casi las dos horas explicando la tramitación de la solicitud de un indulto. No existen esos de por arriba, como usted lo plantea, y por eso quizás tiro la observación. Parece que va a tener que volverlo a explicar, ministro. Nuevamente, con Pérez y Manzana, porque parte de las preguntas que se hicieron durante la sesión pasada, y ahora veo que se repiten, tienen que ver con la tramitación de un indulto. Cuando hace alusión a la historia del indulto en Chile, es para explicar que los motivos, los antecedentes, las razones, todos los sinónimos habidos por haber respecto de eso, no existían, que son un dato adicional a la causa, que de hecho antes existían decretos, un decreto para informar más de un indulto, hoy día lo que se ha hecho ya hace un tiempo es un decreto, un indulto, para ir más ordenado a la información. Pero me da la impresión, presidente, diputado, mellado, de que va a tener que volver a explicar el ministro, porque veo que las preguntas son las mismas y no ha quedado claro. Así que parece que se va a repetir el plato. Tómese el tiempo, lo vuelve a explicar, para que ojalá podamos avanzar en las preguntas y no volvamos de nuevo a lo mismo en cada sesión, por qué, cuáles son los motivos, cómo se genera, cuál es la tramitación, porque veo que las preguntas están centradas en eso. Gracias, diputada. Gracias, presidente y bienvenido, ministro. Yo quería preguntarle, porque se ha hecho harto ruido con esto de que un día se presentaron tantos y al día siguiente otros dos, como si eso denotara algo que al parecer se interpreta como una improvisación o qué sé yo. Y quisiera que usted lo contestara como bien directo, porque de lo que yo entendí la otra vez, digamos, esto puede suceder incluso en tres días por separado, pueden ir juntos, pueden ir, en fin, pero me gustaría que quedara bien explícito para que tratemos de evitar las preguntas que ya están, que ya se han respondido. Gracias, ¿algún otro parlamentario? No, solo ministro, a pesar de que salió del ministerio, de su ministerio a la prensa diciendo que esos dos no eran y que al otro día iban a colocar dos más, así que no es un tema que uno invente. Y lo segundo, yo quiero pedir números nada más, datos, cifras, números, estadísticas, más que explicaciones académicas, digamos, ese era mi punto, tema Claudia. Si el tema es cuántos de esos son razonamentarios, un 25%, y en la toma de decisiones alguien tiene más peso que otro, digamos, entonces ese tema peso que otro en la moneda es la que quiero ver, imaginarme cómo es la toma de decisiones del día a día sobre este tema. Bien, presidente, por su intermedio, encantado, respondo a sus preguntas, y sobre sus preguntas me gustaría hacer un par de precisiones, en el fondo, ¿no? La primera es lo relevante, nosotros lo que hemos tomado son todos los antecedentes disponibles desde el marco regulatorio que actualidad se ejerce hasta el día de hoy, que nace en 1981, y vuelvo sobre los datos. Los datos, no obstante, han sido entregados, los presenté en mi exposición anterior y los vuelvo a señalar ahora. Es relevante por los contextos en los cuales estas decisiones se adoptan. Entre 1981 y el 10 de marzo de 1990 se emitieron 1.193 decretos de indulto que beneficiaron a 1.342 personas. Ya luego me voy a referir a los motivos, las razones fundamentales que se suelen utilizar en ello. En el periodo que va del 11 de marzo de 1990 al 10 de marzo de 1994, es decir, durante la administración del presidente Elwin, se dictaron 851 decretos que beneficiaron a 944 personas. En la administración del presidente Frei Ruiz Tagle, es decir, entre el 11 de marzo de 1994 y el 10 de marzo del 2000, se emitieron 341 decretos que beneficiaron a 346 personas. Hasta ese momento, en nuestro país, podían existir en un decreto más de una persona beneficiada. Eso fue muy evidente en el periodo 81-90. Se mostró también con cierta evidencia entre el 90 y el 94, y acá empezó el número a reducirse. Durante la administración del presidente Elwin, es decir, durante el 11 de marzo del 2000 al 10 de marzo del 2006, se emitieron 244 decretos de indulto que beneficiaron a 244 personas. Entre el 11 de marzo, la primera administración de la presidenta Bachelet, el 11 de marzo del 2006 al 10 de marzo del 2010, fueron 67 decretos de indulto que beneficiaron a 67 personas, a idéntico número de personas. Durante la primera administración del presidente Piñera, es decir, entre el 11 de marzo del 2010 y el 10 de marzo del 2014, se emitieron 14 decretos de indulto que corresponden a 14 personas. Durante la segunda administración de la presidenta Bachelet, es decir, del 11 de marzo del 2014 al 10 de marzo del 2018, se emitieron en esa administración 10 decretos de indulto que beneficiaron al mismo número de personas. Durante la segunda administración del presidente Piñera, es decir, del 11 de marzo del 2018 al 10 de marzo del 2022, se otorgaron 25 decretos de indulto que se refieren a 25 personas. Y durante la administración del presidente Boric, se han emitido 15 decretos que han favorecido a 15 personas indultadas. El total de personas indultadas desde el año 1981 hasta hoy es 3.007 personas. ¿Cuáles son los motivos o razones? Y esto me parece relevante volver a destacarlo por algo sobre el cual me gustaría insistir en relación a mi exposición anterior. Si uno toma las razones que se han esgrimido, las que se han esgrimido en los decretos donde se señalan motivos, esto es bien importante, porque para conocimiento de vuestras señorías, hasta aproximadamente la primera administración del presidente Piñera, hacia atrás los decretos prácticamente no señalaban razones, no las habían, y si las habían eran extremadamente acotadas. En otros términos, se ejercía la potestad de indulto en términos muy amplios. De los antecedentes que disponemos, ¿cuáles son algunas de las razones que se han esgrimido? Razones humanitarias de salud, razones humanitarias socioculturales, es decir, el caso más conocido es el de Gabriela Blas Blas. Razones económicas. Sobre razones económicas existe un sinnúmero de decretos de indulto que han, o uno deduce que son las principales razones económicas porque se refieren a la conmutación de las multas o sanciones económicas vinculadas a la comisión de los delitos. Esto fue muy habitual en la década de los 80 en particular, muy asociada a manejo en estado de ebriedad y otro tipo de delitos similares. Otra de las razones que se utiliza son las razones de reinserción social y también existen razones vinculadas a períodos históricos políticos, es decir, donde hay indultos conmutativos sobre la base fundamentalmente de razones políticas o de paz social. ¿Existe algún mecanismo de distribución? Nosotros podríamos hacer el ejercicio y encantado se lo enviamos, pero podría ejemplificarlo en lo siguiente. Hay varios de estos, pero este es un caso que es relativamente conocido. Cuando uno revisa los decretos de indultos anteriores a 2010 mayoritariamente, lo que usted se va a encontrar es un decreto de indulto que aproximadamente tiene una página, los decretos de entre el 81 hasta hoy están todos disponibles para revisión de ustedes acá. Y me gustaría mostrar que usted mismo viera este decreto. Este es un decreto de indulto del año 2005, que se refiere al caso Contreras-Donaire, un caso público y notorio, así que para eso me estoy refiriendo, que está vinculado a un delito, a un alevoso crimen de la deshumanidad. Y si usted ve los fundamentos, no hay fundamentos. Esta es la forma tradicional en cómo se ha indultado en este país. Lo que quiero decir con esto, diputado, es que nosotros podemos hacer el esfuerzo, pero ese es un esfuerzo que en verdad solo es posible pesquisar a partir de algunos decretos en un momento determinado. Los otros tipos de razones, uno las puede encontrar o señalar a partir del tipo de pena que se está conmutando. Uno tiende a deducir que los casos de conmutaciones que están vinculadas a penas económicas son por razones económicas. Parte de esta discusión, yo tal como la anticipé en mi exposición anterior, está también documentada por este honorable Congreso en la acusación constitucional del año 2004, donde había una discusión relativamente similar. Sobre el procedimiento de elaboración, tal como lo expliqué en la sesión anterior, el procedimiento está regulado en la ley y en el decreto. Las personas realizan su presentación de su puño y letra habitualmente. La regulación exige que sea presentada en el centro penitenciario respectivo. Si es presentada en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia lo envía al centro penitenciario respectivo. Esa tramitación corresponde íntegramente a Gendarmería. Se realizan los informes de los profesionales respectivos, hasta que llega al lugar donde se encuentra privado de libertad. Y el Tribunal de Conducta al final emite un pronunciamiento del lugar donde él se encuentra. Por lo tanto, los antecedentes al final de ese procedimiento son remitidos al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia... ¿Eso, perdón, es vinculante con la decisión final? No es nada vinculante con la decisión final. Por la naturaleza y el indulto. La naturaleza y el indulto. Y por lo tanto, lo que hace... La decisión, de hecho, el ejemplo que yo le he mostrado, hace referencia a un expediente que existiría. Si uno revisa los expedientes hacia atrás, este es un tema que no es trivial, para poder adentrarnos los expedientes, uno tiene que ir al Archivo Nacional para eso. Hay expedientes de indultos que se han extraviado, que son imposibles de encontrar. Y esos expedientes han ido variando en el tiempo. Hoy día son más densos, tienen mayor cantidad de antecedentes, en fin. Esos son los informes de los profesionales, que abordan muy distintas materias. Estas tienen que ver con salud, con educación, con el grupo familiar, con la red que esa persona pudiera tener. Por eso el Tribunal Constitucional, y nosotros cuando le hemos acompañado a requerimiento de esta honorable comisión, cada uno de los expedientes se ha hecho bajo la Ley de Protección de Datos Personales, porque ahí hay información sensible, se puede consultar directamente, pero es información sensible para que sea divulgada por terceros. Y está el informe del Tribunal de Conducta. Todos esos antecedentes llegan al Ministerio, el Ministerio está del equipo indulto, acá en posterioridad podrán ustedes requerir mayor información, donde se realiza una minuta final. Esa minuta final evalúa el procedimiento. En ocasiones, por ejemplo, el Departamento de Indulto tiene que devolver el expediente porque este viene incompleto, o bien porque el informe de Gendarmería se pronuncia sobre si es o no es beneficiario del indulto, cuando es una facultad que corresponde al Ejecutivo, y por otros defectos formales. Sobre cómo se adopta la decisión, entonces, la mayoría de las, tal como lo expliqué en la sesión anterior, la mayoría de los indultos son adoptados por delegación, y por lo tanto la adopción corresponde al ministro o ministra de Justicia. De la totalidad de los indultos, de las 3.007 personas que han sido indultadas, la mayoría de esas personas corresponden a indultos dictados por los ministros o ministras de Justicia, tal como expliqué en la sesión anterior. La manera en cómo se diseñó esa delegación, que es anterior a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado de 1986, es finalmente una especie de delegación de atribuciones en propiedad. Dicho esto, esto es relevante porque a la pregunta que se me formuló insistentemente en la sesión anterior sobre qué se le llevaba al presidente, si el expediente era o no el expediente, yo relaté la forma y modo en que yo tomé la decisión del indulto que a mí me tocó rechazar, y es que la decisión la adopta el ministro, el presidente fija criterios, el presidente no recibe la evaluación del expediente, el análisis del expediente. Todo esto es una tramitación estrictamente que se ejecuta al interior del Ministerio de Justicia y cuya responsabilidad recae en el ministro o ministra de Justicia respectivo. Por eso yo he señalado con anterioridad que si hay otros ministros o ministras de Justicia sería conveniente que vuestra señoría pidieran ilustrar en cuántas ocasiones esos expedientes fueron revisados por el presidente o presidente de la República. Y finalmente, sobre la forma en que se numeran, si son 10 o son 2, hay distinto tipo de experiencias en los indultos hacia atrás. Hay indultos que se han dictado dependiendo del periodo, uno por cada día, hay otros que se dictan... Eso depende mucho de cómo se formula la comunicación y particularmente la gestión de las oficinas de parte. Ahí no hay nada en particular, irregular o ilegal. De hecho, no altera el contenido de la decisión el día de la numeración y fecha por la naturaleza que tienen las oficinas de parte, las numeraciones son únicas correlativas y anuales y no pueden tener reservas de número de ninguna naturaleza. Creo que con eso he tratado de responder las preguntas que se me han formulado. Gracias, ministro. Diputado Leal. Gracias, presidente. Ministro, usted algo dijo en la sesión pasada y me gustaría que lo pudiera precisar porque de sus palabras uno entiende que quien entrega el indulto es el ministro porque bajo su tesis dice que lo que se delega es la responsabilidad, no la firma. Atribución. Atribución, perdón. Cuando uno ve el decreto dice por orden del presidente. Entonces, usted me dice, el presidente no ve el expediente. Hay una delegación de la función, de la responsabilidad. Entonces, al final, en la práctica, quien entrega el indulto es el ministro, no es el presidente, o es el presidente quien entrega el indulto. ¿Quién toma la decisión? Porque usted dice, el presidente da directrices, pero para mí directrices son instrucciones, órdenes. Imagino que al presidente se le lleve una minuta, preguntará a quién está indultando. Entonces, porque de sus palabras, si alguien apareciera aquí y escuchara y no supiera nada, entendería que el que entregó el indulto es el ministro de Justicia. Y aquí nosotros lo que nos importa, no es el indulto que entregó usted, no importa los indultos de los 13 indultos, porque usted seguramente cumplió, lo fundamentó como corresponde. Para mí no es argumento que si un decreto del año 2000, 2015, tenía pocos fundamentos, para mí no es justificación. Si hoy día el contexto de la delincuencia que tenemos es muy radicalmente distinto al que había hace 15, 20, 30 años atrás. O sea, si vamos a indultar personas con amplios punctuarios policiales, lo mínimo que espera es un mínimo de fundamentación porque se hace. Pero para precisar la pregunta, y que queda claro, porque esto queda en los actos, porque después vamos a invitar a otros ministros, ¿el indulto lo entrega el presidente o lo entrega el ministro de Justicia? Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Después, ministro. Bien, diputado, tal como precise en la sesión anterior, en el derecho administrativo chileno existen dos tipos de delegaciones, la delegación de firma y la delegación de atribuciones. Una cantidad importantísima de decretos en el derecho chileno se emiten por orden del presidente de la República, el decreto de delegación vigente debe ser el 19 de la Secretaría General de la Presidencia, donde se contiene una serie de materias donde se entregan delegaciones a los ministros de Estado. Esto lo planteo así y disculpe la explicación algo larga que voy a dar porque creo que es relevante para efecto de esta evaluación. En el caso del Ministerio de Justicia, por las características que tiene la regulación previa, existen delegaciones anteriores a la regulación que nosotros tenemos de 1986, que es la regulación general que permite estos dos tipos de distinciones. Todos los actos emitidos por los ministros de Estado, cualquiera sea su delegación, se firman por orden del presidente de la República, todos, porque se entiende que es delegación, entonces usted tiene dos fórmulas, la delegación de la firma, en cuyo caso la decisión sigue estando en el principal, o la delegación de la atribución, donde el que le delega le entrega a la autoridad que tiene que adoptar la decisión la evaluación y la ponderación de los antecedentes para decidir. La tantísima cantidad de decretos delegados en el derecho administrativo chileno haría imposible que se le preguntara cada vez al presidente de la República. Imposible. O sea, estoy hablando desde una compraventa, desde una sesión de terreno, desde la emisión de un acto de autorización de cometido funcionario al extranjero, en fin, la cantidad del intervalo de materias que son objeto de delegación en el derecho público chileno hacia los ministros es amplísima. Voy a dejar un ejemplo. Los nombramientos en el... Yo lo señalé en la sesión anterior. El ministro o ministro de Justicia en Chile firma 1.200 promedio, 1.200 nombramientos al año. 1.200. Que son desde titulares, suplentes, interinos, todos son firma delegada. Comprenderá que firmar... O sea, debe ser de los ministerios que más firma delegada tienen, en el fondo, ¿no? Y lo digo por lo siguiente. Por las características del indulto en la tipología nuestra, todas las explicaciones que yo señalé en la sesión anterior, es delegación de atribuciones. Por lo tanto, la competencia delegada la ejerce el ministro o ministra de Justicia. Segundo, si es o no tiene, o suficiente o no tiene suficiente motivación los anteriores, fíjese que es bien relevante. Yo lo... Relevante desde el punto de vista jurídico, en el fondo, ¿no? Porque bajo esas tipologías de motivación, hasta el año 2019, todos los decretos de indulto iban al trámite de toma de razón. Todos. Y prácticamente no existieron reparos o observaciones por parte de la Contraloría de esos decretos. De hecho, eso explica que la Contraloría hubiese tomado la decisión de eximir del trámite de toma de razón. Y por eso hoy día los decretos son exentos y por eso el decreto que yo le he mostrado y le he exhibido al diputado Millado es un decreto de afecto, sujeto al trámite de toma de razón, timbrado de toma de razón. ¿Y por qué eso es tan relevante? Bueno, porque en el derecho público también importa la forma y modo en que se ejerce esa atribución. Y cuando hay cambio de introspectivo, por eso no pueden tener efectos retroactivos. Eso es la misma razón que explica por qué tanto la Contraloría General de la República en las dictaminaciones a las cuales hice referencia en la sesión anterior, particularmente el dictamen 59-23 del 89, y la Corte Suprema en la sentencia 30-328 del guión 2017, del año 2017, entienden que esto es una facultad privativa del Ejecutivo y que por lo tanto forma parte de todos los temas que conversamos en la sesión anterior de aquellos que uno podría denominar como discrecionalidad fuerte. Por eso, el argumento de la motivación es relevante. No es que sea una motivación extensa, sino que cuál es el argumento que se esgrime como antecedente. Ese antecedente puede estar exhibido en el acto o el acto puede hacer referencia a los expedientes respectivos. Espero haber respondido la... Diputada Meigs. Sí, ministro. Gracias. Diputada Meigs. Sí, sabe que solo... Me quedé dando vuelta con una opinión a través de suyo, presidente, diputado leal, porque lo que es quizás grave para algunos no lo es para otros y entonces viene como una competencia respecto de lo que sí la situación es más grave que la anterior. Lo digo porque cuando lo plantean en el ámbito de hacer indulto en este momento tan complejo en términos de seguridad como que no no cabe la posibilidad. Yo me pregunté lo mismo cuando se indultó a Manuel Contera de hecho en 2005. Dice, pero ¿cómo es posible que estén indultando a un asesino desde mi punto de vista? Lo digo. Que está cumpliendo pena con las características de lo que ello significa. Me acuerdo muy bien las palabras de Tucapelijo, Jiménez Hijo, que también se sintió como una bofetada entendiendo que el presidente su presidente estaba indultando a quien asesinó a su padre. Bueno, entonces los escenarios van cambiando. O sea, no es menos grave ni más grave un escenario que el otro. Solo que es una facultad que se ocupa, le gusta a quien le guste, digamos, porque está cumpliendo con las condiciones, la tramitación que se ha puesto para esta facultad. Entonces, yo lo digo porque creo que intentar instalar que estos indultos son más graves que los que se entregaron antes o que aquellos condenados, porque estamos hablando de puros condenados y aquí no estamos hablando de personas que no cometieron un delito. Son más importantes o más graves que los que... No, yo creo que eso no cabe en esta discusión. De hecho, intentar hacer un catastro de las razones, las motivaciones que han existido durante los últimos treinta, cuarenta años tampoco caben en el análisis. Aquí hay una facultad, hay delegaciones, hay atribuciones que tienen los ministros que se cumplió por lo que ha explicado el ministro, además, a cabalidad, donde no se exigen motivos, no se exigen antecedentes, no se exigen... Porque en el decreto no van acompañados, en su proceso serán evaluados, pero el decreto no, entonces, porque me quedé dando vuelta además con su pregunta, presidente, respecto a cómo podíamos hacer un catastro, cuántos son por razón humanitaria, económica y no sé qué, y tampoco cabe. Hemos visto que los casos van variando en la época, digamos, durante la época. Entonces, insistir en eso creo que es como sacar el foco. Incluso una de las propuestas que se hizo al principio del inicio de esta comisión investigadora, vayamos al fondo, discutamos cosas que a verdad le importan a la gente, será hasta una facultad necesaria mantenerla en el tiempo, cómo mejoramos quizá la tramitación de esta, ahí vamos a escuchar a la encargada de los indultos del ministerio, seguramente ellas han escuchado con muchas dificultades también en su procedimiento, pero intentar poner este escenario distinto a los anteriores, como que estos sí eran delincuentes, los otros no, estamos hablando incluso de un indultado con crímenes de lesa humanidad, entonces, presidente, yo creo que para elevar el debate, para ponerlo en el centro, a mí me lo decía el otro día la presidenta quien usted está hoy día reemplazando, llegó como tarde esta comisión investigadora, es poco lo que podemos hacer, ya los hechos están consumados, se ha demostrado que el procedimiento se adecuó a la norma, no sé dónde más podemos preguntar, quizás lo que dice el ministro es efectivamente escuchar a hartos ministros, ex ministros de justicia para saber cómo fue el procedimiento, para entender de mejor manera cómo se ejecuta esta atribución, pero la verdad que seguir intentando demostrar casi como que esto fue excepcional, creo que es perder el tiempo presente, eso nada más. La diputada. En ese mismo sentido, cuando tratar de encajar las motivaciones o darle, tematizar los indultos podría también llevarnos a una restricción, por ejemplo, podría un próximo presidente o este presidente dar lineamientos para, por ejemplo, indultar a mujeres que asesinaron a sus maridos y respecto de los cuales, por ejemplo, hay historia de violencia, podría ser esa una política que no cabe en lo humanitario, que no cabe en lo económico, que no cabe en las razones de Estado, es decir, tiene alguna restricción el tipo de mirada que hay y la orientación que puede dar un presidente de la República respecto de los ámbitos que debiera cubrir el indulto. Gracias. Diputado Leal. Yo entiendo a los colegas y yo entiendo por su intermedio que la diputada quisiera que esta comisión no existiera, que no se investigara nada, porque estamos con el debate muy pequeño y que esto no le importa a nadie. El 70% sí le importan los indultos en cuesta cada vez. Entonces, es un tema que les importa y por eso estamos acá. Y ya hay que investigar, porque a mí no me queda claro. El ministro ha expuesto la teoría del derecho administrativo, claro, esa es una teoría claramente discutida en la doctrina si lo que se delega es la firma o se delega es las atribuciones. Me gustaría también, presidente, por su medio pedir un oficio a la biblioteca para que informen derechos respecto a la facultad del presidente de delegar las firmas o delegar las atribuciones que nos haga un informe en derecho a la biblioteca para que informe si esa facultad alcanza o no el otorgamiento de los indultos, si es delegación de las firmas o las atribuciones. ¿Están de acuerdo los diputados? Se pide. También, ministro, la verdad es que si está todo perfecto, se hizo todo bien, ¿por qué el presidente habló de prolijidades? ¿Por qué razón se fue su jefe de gabinete y por qué razón se fue la ministra si estaba todo bien? O sea, estaba todo perfecto. Es más, aquí, yo no sé, no veo, aquí tengo lo de Mateluna, no dice, dígame, ¿dónde dice aquí en el oficio de Mateluna que efectivamente cuáles son los argumentos? Claro, de 2010 para adelante es otra, de 2010 para atrás es otra forma de que tenían los... Pero aquí, estamos hablando del 2022, debiera haber tenido cuáles eran las... el por qué se estaba dando, digamos. ¿Y esto fue irregular o no fue irregular? ¿Hubo o no hubo desprovisibilidades? Porque el presidente lo dijo, hubo desprovisibilidades y por eso se fueron sus jefes de gabinete, que es una persona, me imagino, cercana al presidente, ¿cierto? Y la ministra de Justicia. Entonces, aquí hay temas, si se hizo perfecto, no deberían haberse ido. Ministro. Respondo por su intermedio, señor presidente. Los fundamentos de ese indulto están ahí. Otra cosa distinta es que usted no comparta los fundamentos, que es otra cosa distinta. Y esto es bien relevante, por lo siguiente, en el fondo, ¿no? Es algo que suelen explicar, lo suelen decir los jueces y los abogados cuando argumentan en los recursos de casación que carece de motivo. Y entonces, los jueces lo que suelen decir es una cosa es que carezca de motivo, otra cosa muy distinta es que usted no comparta los argumentos. No es fundamento de una causal de invalidez que no se compartan los fundamentos. Lo digo porque, además, entre otras, a propósito específicamente de ese indulto, las explicaciones del presidente se encuentran contenidas precisamente en la formulación de observaciones que se hizo ante el Tribunal Constitucional y que yo señalé en mi presentación anterior. Sobre el primer aspecto, señor presidente, yo creo que es un hecho evidente que uno tiene que distinguir los asuntos jurídicos de los asuntos políticos, y para los cargos de exclusiva confianza, la ponderación de la evaluación de cada uno de quienes ejercemos un cargo de exclusiva confianza es una facultad privativa y excluyente del presidente de la República. Eso nada más puedo decir, señor presidente. ¿Diputado? ¿Diputado Chalper? No, votando ahí. Pero no puede votar, pero puede hablar. tampoco puede hablar. ¿Diputado Chalper lo están censurando? ¿Diputado Chalper tiene que ser en el lugar físico? ¿Diputado Chalper efectivamente no podría votar? Yo también siento que puede hablar. ¿Diputado Chalper no se puede votar? ¿Diputado Chalper no se puede votar? No, lo que sabíamos nosotros es que si votar no se puede de un vehículo, pero hablar, sí. no se puede. Tiene que estacionar. Estaciones, diputado Andrés, estaciones en un lugar fijo. Sí, estaciones. Tiene que estar en un lugar fijo. En un lugar cerrado. En un lugar cerrado. En un lugar cerrado. Ya. Ustedes mismos fijaron en un comité. No, yo he estado en las comisiones normales, se deja hablar a los diputados, lo que no se deja es votar. En nuestras comisiones siempre se ha hecho así. Todos hablan igual. No pueden votar. No pueden votar, pero... No, tampoco me dejan hablar. Yo he tratado de hablar. Entonces, ¿no pasa lo mismo en todas las comisiones? Ah, entonces, tienen muchos sueños. Me ha llamado la discusión. Presidente, no se preocupe, en carretera, entonces no está tan simple la gestión, pero simplemente era preguntarle al ministro si algún día nos van a poder explicar por qué se hizo en dos días distintos la firma de indultos. Porque un día firma unos indultos, el otro día el subsecretario no sé si eso te explicó. diputado, sí, yo le hice la misma pregunta al inicio y hasta el momento no lo ha contestado. ¿Lo contestó? Yo le digo, usted si quiere llegar a indulto no me ha respondido no me ha respondido no me ha respondido no me ha respondido ninguna irregularidad en eso, en el fondo, ¿no? Es como operan las oficinas de parte. De hecho, hacia atrás si ustedes empiezan a mirar hay días que indultos en fechas distintas, en momentos distintos, en fin, no hay ahí una irregularidad que uno pudiera observar. Respecto a quién se otorga el indulto, cuando usted tiene delegación de atribuciones es el que ejerce la atribución, el efecto directo del ejercicio. ¿Y sobre las desprodigidades? Es que yo tal como dije en la sesión anterior yo declaro sobre hecho propio, pues. O sea, tampoco nos puede explicar por qué el subsecretario firmó un día algún documento y el otro día no lo firmó. No, no, yo ahí quiero hacer una precisión para estos efectos y es cosa que ustedes se remitan al sitio web del Ministerio de Justicia respecto a donde están publicados los decretos otorgados. La firma del subsecretario no tiene ninguna relevancia para el efecto del indulto, la única relevancia que tiene es que es el Ministro de Fe del Ministerio y por lo tanto en algunas ocasiones pueden haber actos administrativos que se suban al sitio web sin la transcripción respectiva, ¿no? por ejemplo estos decretos antiguos no tienen no tienen transcripción pero en este caso en particular por ejemplo acá puedo mostrar el que yo el que yo emití cuando se emite copia al final lo que dice lo que transcribo para su conocimiento el subsecretario firma pero como Ministro de Fe porque de acuerdo a la ley es el subsecretario de cualquier ministerio es el que tiene la condición de Ministro de Fe así que esa en estos 13 entonces no hubo Ministro de Fe sí lo que pasa es que cuando usted tiene copia si se publicó el que tenía copia está transcrito pero todas las copias de cualquier de esos decretos son firmadas por Ministro de Fe es cuando usted quiere obtener una copia una pequeña duda porque justo cuando usted dijo que ahora dice que son 15 los decretos de Boric en este son 15 que usted tramitó son 15 en total son 15 hasta ahora pero la semana pasada dijo que eran 14 no 15 están agravados no no si es que en la misma minuta así que no le pudo haber dicho un número distinto bueno esta si diputado Lear yo creo que es bastante a mi juicio trascendente la respuesta del Ministro porque tenemos que entender todos los chilenos que quieren que quieren entregar los indultos de este país es el Ministro de Justicia y no el Presidente de la República ya pese a que el artículo 32 de la Constitución claramente establece que la facultad de entregar indultos es del Presidente de la República pero el Ministro acá ha dicho públicamente que los indultos los entrega él o el CAR que tiene el cargo en el momento el Ministro de Justicia por facultad por delegación de atribuciones entonces es bien importante que sepamos los chilenos todos que hoy día no indulta el Presidente indulta a los Ministros de Justicia ¿Puedo hacer una precisión? Yo no sé si es grave o no es la manera en que se ha ejercido esto desde 1981 en adelante si es grave será grave este y va atrás pero es la manera en como el derecho público chileno funciona a esta hora Presidente tenemos una invitada y por qué lo digo porque creo que intentar todo el rato de instalar cuñas porque sí de hecho al término de la sesión pasada hubo integrantes de esta comisión que salieron a decir primero tres cosas que el Ministro no había contestado las preguntas cuestión que es falsa el Ministro sí respondió todas las preguntas no una vez como tres veces segundo de que se acordó enviar un cuestionario al Presidente de Boric cosa que no se acordó en esta comisión y yo insistiría en eso porque está bien que digamos cuñas las podemos decir afuera en el pensador pero intentar instalar acá cosas que no se han dicho o desconocer la disposición que ha tenido el Ministro de Justicia para responder todo lo que se le ha preguntado es desconocer la voluntad que él ha demostrado yo lo quiero hacer hincapié en eso porque creo que insistir en bueno entonces esto no es así no interpretemos algo que el Ministro ha dicho ha sido súper claro súper pedagógico yo no soy abogada y he entendido perfectamente todo lo que él ha planteado hemos dado ejemplos antiguos porque de hecho el Ministro Lago tuvo que ir a la casa de Tucapel Jimena darle las razones que no podían estar en el decreto tal como lo ha mostrado el Ministro de Justicia a través suyo de que las razones los antecedentes los motivos como quieran llamarles no van en los decretos por tanto no son de conocimiento público si por más que revisemos todos los decretos no vamos a encontrar las motivaciones ni los antecedentes porque hay un procedimiento que ha sido explicado ya como cuatro veces donde en el transcurso de la tramitación son evaluados sus antecedentes en la instancia correspondiente y espero que la encargada la señora Carolina Huerta nos pueda explicar justamente esa tramitación muchas gracias diputada trajo una buena defensora ministra diputada tiene la palabra todos los puestos tiene la razón gracias presidente gracias presidente oiga lo primero solamente para una cosa de orden con esto estaríamos como concluyendo la participación del ministro y damos paso a los siguientes invitados ya previo a eso saber cuál es la calendarización de los próximos y siguientes invitados creo que eso es importante también que pudiésemos las y los diputados conocerlos con antelación de manera tal efectivamente también acordarlo en la medida que sea posible de manera tal de poder preparar preguntas al respecto entonces entendiendo que esta podría ser el fin de la participación del ministro yo quisiera preguntarle algunas cosas antes de que demos paso a la siguiente invitada la primera de ellas es que yo soy muy convencido que lo indulta una cosa muy mala y creo que es injusto incluso poner sobre la responsabilidad de una persona el tener que indultar a alguien entonces quisiera preguntarle en su rol más bien de académico y no de ministro de justicia que si el tema alternativo existe no el conoce respecto de cómo uno podría ir modelando indulto esto es la perspectiva que la comisión especial investigadora efectivamente busca responsabilidades pero también es una muy buena práctica que podamos hacer propuestas legislativas y de modificación en esta materia es una cosa lo segundo quisiera entender bien el tema de la representación de la delegación de la función que entrega el presidente de la república porque de verdad y por su intermedio presidente y con el respeto que el diputado leal generalmente sabe que yo lo tengo y aprecio personal quiero saber si es correcto interpretarlo en los términos que lo plantea más allá de que se haya hecho siempre así o es la interpretación adecuada que esta facultad del presidente la ejerce el presidente a través de su ministro que yo no sé que es una cosa como compleja de entender pero si hay otros actos administrativos que el presidente ejerce en la misma calidad de manera tal de entender que esto no es exclusivamente en materia de indulto sino que es una práctica habitual que viabiliza y hace razonable que el presidente que tiene que cumplir demasiadas funciones y que humanamente es imposible de cumplir la legislación le permite delegarlas en determinadas personas de su confianza o no de su confianza sino que pertenezca a la administración pública y que puedan generalmente hacer estos actos y cuando constan materialmente aquellos actos lo hacen bajo la frase sacramental por orden o por disposición del presidente de la república así y si eso además existe respecto de otras figuras de la administración no sé estoy pensando alcaldes gobernadores regionales o otro tipo de autoridades que delegan algunas de sus potestades en sus subalternos a efectos de que la administración efectivamente pudiese funcionar porque en la lógica de lo que se plantea que el presidente personalmente tiene que hacer todo la verdad las cosas que tenemos como no sean 100 presidentes de la república a la misma vez porque entonces si pudiese profundizar un poquito en esa materia presidente muchas gracias gracias diputado vamos a ver la propuesta una vez que el ministro termine cierto al final de la sesión vamos tengo aquí la posibilidad y le voy a proponer algo por mientras pero ministro yo también para que aproveche de una vez y terminamos con su presentación y pasamos mire a ver veo que obviamente su función quiere proteger al presidente pero pero esta es una una atribución especial que se delega digamos entonces delegó el presidente esa atribución especial en en la ministra o sea porque porque la verdad es que si una atribución especial y la hace permanente está faltando al artículo 32 no sé no soy abogado pero le pregunto porque me suena me suena raro a veces el derecho administrativo puede sonar raro efectivamente pero bueno lo explico con el mayor de los agrados los sistemas alternativos yo creo que para esto existe una amplísima cantidad de especialistas que podrán hacer referencia a esto yo simplemente lo diría lo diría lo diría lo siguiente hay una una de las alternativas clásicas eliminar la potestad de indulto y dejar esto o algunas personas afirman que esto debería quedar en mano de los jueces y para eso los tribunales de ejecución de pena mi única advertencia sobre ese punto es que si queda en mano de los jueces eso deja de ser una potestad de indulto y una potestad de gracia al ejecutivo y se transforma en una potestad de revisión jurisdiccional lo que pareciera no es conveniente es entregarle a los jueces la facultad de indulto otra cosa distinta es que por razones humanitarias o por razones de salud se suspenda la ejecución de una sentencia una atribución que por lo demás los jueces hoy día podríamos tener en consideración que si lo tienen la segunda es regular el procedimiento es decir acotar los márgenes de libertad conocido y lo tercero es colegiar la decisión asociada al presidente la figura de la colegiatura a la decisión del presidente de una figura que en el derecho chileno existió bajo la constitución de 1833 bajo la constitución de 1833 el presidente de la república no podía indultar sin el informe favorable del consejo de estado esa es una que era una institución de integración mixta de órgano asesor del presidente de la república es una institución que desapareció con la constitución del 25 y por lo tanto quedó como una facultad privativa y exudiente del presidente tal como lo señalé yo en la sesión anterior y como lo he señalado previamente dada la característica de la potestad de indulto desde que se ha ejercido tras el retorno a la democracia no existe periodo presidencial que el ejercicio de la potestad de indulto no hubiese sido objeto de controversias porque es una potestad esencialmente que requiere contextos para su evaluación y como es privativa del ejecutivo bajo ese tipo de consideraciones en consecuencia suele ser una potestad disputada yo ejemplifique no solo la acusación constitucional del año 2004 en la elección presidencial del año 2009 también eso fue muy evidente y en alguna de las discusiones jurisdiccionales que hemos tenido en el último tiempo en el último tiempo una de las discusiones jurisdiccionales más relevantes ha sido si se puede o no se puede extender la potestad de indulto a crímenes de lesa humanidad hay administraciones que han sostenido que no porque eso significaría violentar el derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto han negado esos indultos y hay administraciones una en particular que si lo ha otorgado señalando que no hay ese tipo de limitaciones respecto de ambos casos existen judicializaciones en el caso de negativa por ser delitos de lesa humanidad uno de los casos al cual hice referencia que es el estándar de la corte suprema que define la potestad de indulto como una potestad de gracia pero además ocupa esta expresión libérrima es decir completamente libre que el precedente del 2007 el 30 328 y respecto al segundo de los casos es decir casos de delitos de lesa humanidad que han sido otorgados actualmente se encuentran en discusión uno de ellos es el recurso de protección que ya fue rechazado por la corte de abelaciones de santiago que tiene el rol 27 968 el 2021 y cuyo asunto se encuentra pendiente ante la corte suprema donde se debate exactamente lo mismo ¿por qué hago las referencias? porque todos los contextos en los cuales se ejerce la potestad de indulto por las particularidades de las personas en las cuales recaen son esencialmente disputadas y existe muchísima evidencia para eso mi única recomendación si es que esta honorable comisión en sus conclusiones también va a recomendar reforma al régimen de indulto solo diría que trasladar la competencia a los jueces es en rigor suprimir la facultad de indulto yo creo que en eso hay que ser bien transparente pero creo que no es conveniente que los jueces tengan potestad de indulto los jueces podrán tener facultades para evaluar la suspensión de penas por razones humanitarias o de salud pero una cosa muy distinta es entregarle el poder de perdón porque es una facultad clásicamente gubernativa sobre la delegación que me ha preguntado el diputado y que además usted ha hecho alguna referencia ¿no es posible que funcione la administración pública chilena sin la delegación de atribuciones y de firmas? o sea sería sencillamente imposible la mayoría de los actos administrativos están en una cantidad importante con firma delegada de hecho en la constitución específicamente la constitución del 80 responde a una regla específica en el caso de los ministros de estado en que se permite al presidente de la república delegar ¿no? de acuerdo al artículo 35 de la constitución hay una hipótesis donde el presidente de la república no puede delegar que en el ejercicio de la potestad reglamentaria esos son casos donde el presidente de la república jamás puede delegar es decir tiene que firmar con su ministro respectivo en los simples decretos o en los simples decretos el presidente de la república puede delegar su atribución en su ministro de estado la regulación de la delegación de atribuciones en particular en el derecho chileno se encuentra en el artículo 41 de la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado donde se dice que la delegación tiene que ser específica sobre materias concretas pero para efectos que además es esencialmente revocable pero aquí hay un dato que es bien relevante porque es lo que señala la legislación vigente respecto a la materia delegada ¿no? mientras el delegante no revoque dice expresamente la ley el delegante no podrá ejercer la competencia delegada sin que previamente revoque la delegación esto a propósito de su observación diputado leal lo digo para poner el contexto de la delegación de la cual estamos hablando en el fondo ¿no? y por eso es tan relevante la delegación de la atribución y por eso si hay alguna persona que ejerce indebidamente esa delegación de atribución en fin puede tener otro tipo de consecuencias y lo digo esencialmente por su pregunta señor presidente por su intermedio porque cuando existe la figura de la delegación en estricto rigor existe una figura de gestión de atribuciones y de despacho de los ministros de los jefes de servicio de los alcaldes de los gobernadores en fin y por lo tanto lo que uno debiera observar es esa atribución en general no es posible entender el funcionamiento de la administración pública sin que esto funcione de esa manera y en el caso de la delegación de indulto esta es una delegación que viene desde la década de los 80 de hecho es una delegación separada y distinta de la que existe la delegación general del presidente de la república a sus ministros de estado eso señor presidente gracias ministro diputada mix gracias presidente de hecho a propósito de lo que acaba de plantear el ministro un grupo de abogados en el año 2021 denunció que el ex ministro Hernán Larraín que además yo aprovecho de sugerir que sea invitado hizo rebajas silenciosas de penas de penas a criminales de lesa humanidad y la atribución y la determinación la tomó él de hecho fue una denuncia hecha por un grupo de abogados de derechos humanos donde por oficio obviamente por decreto se estaban rebajando todas estas penas y no hicimos el escándalo que han hecho ahora pero yo quería reforzar además el antecedente y pedir que se ha invitado el ex ministro de justicia además podemos preguntarle también si esa si esa fue una indicación hecha por el presidente Piñera o fue una decisión que tomó suyo muchas gracias gracias diputada diputada Baraya presidente le voy a preguntar aprovechando lo que toca la diputada al ministro si hay personas condenadas por delitos de lesa humanidad gracias presidente la pregunta suya es que el ministro diga si hay personas condenadas por delitos de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y de acuerdo a la jurisprudencia de la corte suprema chilena existen en Chile personas condenadas por delitos de lesa humanidad y en segundo lugar el fisco ha sido condenado a pagar indemnizaciones por delitos de lesa humanidad eso explica que en el derecho chileno y la jurisprudencia de la corte entienda que son imprescriptibles y en consecuencia tienen derecho las víctimas a reparación íntegra eso señor presidente gracias ministro ¿algún otro diputado? ¿se ofrece la palabra? muchas gracias ministro muy amable muchas gracias pasamos ahora a la exposición de la señora Carolina Huerta Carolina usted es la jefa de indulto del ministerio de justicia y derechos humanos tiene la palabra buenas tardes señor presidente por su intermedio saludo a toda la la comisión agradezco profundamente esta invitación para tener la oportunidad de poder explicar cuáles son las funciones de la sección indulto y por sobre todo nuestros márgenes de acción mi nombre es Carolina Huerta yo soy abogada ingresé al ministerio de justicia el año 2006 en el mes de octubre como abogada asesora de la sección indultos y soy jefa de la sección desde el año 2008 hasta la fecha para iniciar mi exposición que el objetivo que tiene es contextualizar cómo se tramitan en la práctica las solicitudes de indultos y los expedientes administrativos tengo que decir concreírme necesariamente a nuestro reglamento orgánico nuestro reglamento orgánico actualmente vigente nos señala como funciones claras la tramitación de la solicitud es decir su gestión y la preparación de antecedentes para el jefe de división respectivo que posteriormente serán los que serán sometidos a la decisión de la autoría en qué se traduce en la práctica nosotros y que es algo que hemos reiterado en numerosas solicitudes de información las solicitudes de indultos pueden tener dos vías de ingreso una directamente como se ha dicho anteriormente en los establecimientos penales y otra vía es que a través de familiares o abogados las personas que deseen solicitar el beneficio ingresan estas solicitudes a través de nuestra oficina de partes me las derivan y mediante un oficio yo las pongo en conocimiento del alcaide respectivo con ese solo hecho gendarmería debe tramitar una solicitud de indulto porque ni el ministerio de justicia ni gendarmería de chile podemos elegir qué es lo que se tramita el derecho de petición es claro y mientras sea el término respetuoso debe tramitarse gendarmería tiene un plazo desde que recibe el alcaide la petición de indulto un plazo de hasta 90 días para remitir un expediente de indulto respectivo al ministerio ese expediente es remitido al ministerio a través de un oficio del director nacional de gendarmería de chile y contiene fichas únicas de condenados extracto de filiación el acta de cesión del tribunal de conducta informes sociales informes psicológicos informes de salud informes laborales informes ocupacionales controles de conducta y por supuesto los fallos que impusieron la pena que la persona solicita se le indulte ingresado ese expediente al ministerio me es derivado yo con cada uno de esos expedientes inicio un análisis una revisión en el sentido de que se encuentran todos los antecedentes que reglamentariamente el reglamento de la ley de indultos particulares establece estando todo el expediente completo yo elaboro un informe técnico que recoge toda la información que contiene ese expediente también una minuta que es más ejecutiva para la autoridad y luego eso se pone a disposición de la jefatura de división con ese hecho nosotros cumplimos con nuestra nuestra función que está establecida en el reglamento orgánico actualmente todos nuestros expedientes y nuestros informes pasan para una revisión y un chequeo de procedimientos a la división de reinserción social pero orgánicamente quien tiene la responsabilidad de la información que allí se contiene es la división judicial nosotros con ese hecho entregamos cumplimos nuestra función orgánica y perdemos contacto con los expedientes y esa es la información que posteriormente pasa a otros equipos a los asesores a los gabinetes y con eso se adopta lo que posteriormente va a ser la resolución es una función muy importante la que tenemos porque es la revisión digamos legal documental de los expedientes pero no es más que eso tampoco nosotros llegamos hasta ahí toda decisión posterior ya es resorte de los gabinetes respectivos y respecto y algo que deseo dejar muy en claro el trabajo de la sección indulto en estos tres indultos que motivan esta comisión no fue nada distinto de lo que al menos personalmente yo vengo haciendo desde el año 2006 recibí tres expedientes absolutamente se recibieron yo recibí once porque los dos últimos que ingresaron al ministerio yo me encontraba haciendo uso de mi feriado legal pero once de ellos fueron absolutamente elaborados y recibidos y con toda la documentación que reglamentariamente debe remitir la agenda media no hubo necesidad de hacer correcciones ni de solicitar información complementaria y se hizo el trabajo que siempre se hace no sé quedó disponible para las consultas que ustedes deseen hacer más en preciso pero a grosso modo eso es lo que nosotros como sección indultos yo deseo aportar gracias señora Carolina ¿quiere esta la palabra? diputado Leal algunas preguntas por su intermedia la invitada ¿a qué se refiere cuando dice que usted dijo recibimos los expedientes regresamos los antecedentes que cumplen los temas de forma los requisitos y después hacemos una minuta para la autoridad política dijo y de ahí lo checamos los gabinetes ¿se refiere a los gabinetes del señor ministro? ¿o gabinetes de quién? cuando dice lo checamos a los gabinetes a los asesores ¿a quién se le entrega? me refería a términos generales en todos los años de trabajo que llevo a eso me refiero generalmente esto radica en el gabinete de los ministros perdón sí diputado para profundizar perdón 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 dijo usted que había recibido 11 no 13 y los otros dos expedientes por su intermedio presidente los otros dos expedientes ingresaron el 28 de diciembre el apso en que yo me encontraba haciendo uso de feriado legal por eso no los recibo ¿listo? sí diputada Mix ya va a decir que después haya una cuña por ahí diciendo que solo se tramitaron 11 sería bueno que se insistiera en esa respuesta porque estaba de vacaciones me gustaría que reforzara aquello que dijo recién respecto de gabinetes porque parece que quedó instalada cierta duda respecto de que se enviara a más de un gabinete por eso le estoy pidiendo que lo aclare porque por la pregunta me dio esa impresión el gabinete un solo gabinete durante sus siete años ha entregado a más de un gabinete imagínense más todavía eso me gustaría que lo reforzara por favor para que no leer después por ahí una cuña por su intermedio presidente preciso la respuesta anterior cuando me refiero a que una vez que yo hago mi trabajo o la sección indultos hace su trabajo de elaboración de informes técnicos ese material ese trabajo es entregado a los jefes de división respectivos y en definitiva es la ruta que sigue hasta llegar al gabinete del ministro de justicia o ministra de justicia que esté en ejercicio se ofrece la palabra me la voy a tomar yo entonces señora Carolina a ver usted definió que reúnen los antecedentes reglamentarios ¿cierto? hacen un informe técnico y minutas ejecutivas y hasta ahí llega a su trabajo después lo entregan a la jefatura de división y después pasa a los gabinetes ustedes en el informe técnico y las minutas ejecutivas hacen análisis de los presos o sea de las condenas que tuvieron en el prontuario lo que dice gendarmería si hay reinserción no hay reinserción si fueron o no fueron a clases o no si cumplieron el 518 o no como para poder y hacen una recomendación sobre esto o solamente se dedican de acuerdo a lo que expresó es como usted lo ejemplificó a mí se me imaginó que juntaban los papeles y seguía el plazo seguía para adelante digamos no creo que sea solo eso entonces quiero que me explique si efectivamente juntan los papeles hacen análisis de los papeles ¿cierto? hacen sugerencias de esto y salen de ahí de su sección con alguna sugerencia clara este señor no es beneficiario por esto por esto por esto por esto o si es beneficiario por esto por esto lo otro la segunda pregunta ¿cuánto tiempo antes del 28 de diciembre tuvieron en su poder los 11 expedientes? ¿cuándo comenzaron a verlos? ¿y cuándo terminaron de verlos? porque si le llegaron los dos últimos el 28 y salió el 29 o sea demoraron en un día llenar los antecedentes reglamentarios y los informes técnicos y las minutas ejecutivas de dos de los 13 entonces me llama la atención porque quiero saber a esos 11 cuánto tiempo demoraron en reunir los antecedentes de esos 11 cuando partieron ¿en qué mes? ¿cuándo terminaron? ¿y cuándo lo entregaron? porque usted misma dijo que estos dos lo había hecho recién el 28 o sea si salió la la resolución el 29 quiere decir que estuvieron un día trabajando en esos dos para hacer esos antecedentes reglamentarios los informes técnicos y la minuta respectiva gracias tiene palabra a ver no se trata de juntar papeles es que por eso pregunto porque se trata de analizar expedientes administrativos que vienen hechos en base a un procedimiento que realiza gendarmería que está normado a través de un manual interno que da operatividad al reglamento de la ley sobre indultos particulares y hay profesionales detrás de cada uno de los informes que suscriben su informe por lo tanto es un procedimiento absolutamente establecido y con los profesionales de gendarmería que están especializados en población privada de libertad entonces nosotros analizamos el expediente si hacemos actualmente no se hacen sugerencias en los informes que enviamos porque eso es resorte de cada administración cada administración determina si desea o no recibir una sugerencia de parte de los profesionales técnicos eso no es algo que decida yo por lo tanto hemos pasado por diversos periodos recuerdo tengo la certeza que hasta 2010 si sugeríamos luego eso se suspendió en un lapso aproximado hasta 2015 2019 se retoma nuevamente la sugerencia para luego dejarla sin sin efecto por lo tanto al día de hoy yo cuando hago mis informes técnicos van sin sugerencia porque la autoridad no me ha solicitado hacerlo y me resulta además una situación más prudente toda vez que una decisión discrecional mientras menos menos sugerida sea creo que creo que es es mejor segundo usted me había preguntado respecto de las fechas de ingreso de los expedientes de los 11 expedientes cuando ingresaron a su poder cuánto demoraron en la recolección de antecedentes de cada uno de los expedientes de esos 11 que salieron hay un ingreso paulatino que comenzó en el mes de mayo de 2022 ¿cuánto se demoran en ver un expediente? mayo, julio, julio junio, julio, septiembre y los últimos en diciembre ingresaron cuatro o tres o cuatro en diciembre y dos en el periodo ¿nos pueden hacer llegar después las fechas de ingreso de cada expediente y cuántos salieron? ¿están en la copia de los expedientes? perfecto ¿la copia de los expedientes? ok si, si la copia de los expedientes cuando usted la revisa está está en el ingreso ya, ok y todos los movimientos que hubo timbre ¿pero cuánto se demora normalmente en un proceso? normalmente a ver la sección indulto está compuesta solo por mí por lo tanto yo no puedo ser ministro yo quisiera pregúntele a su jefe una unidad eso estoy solamente yo encabezando la sección desde 2019 por lo tanto hago el trabajo con la velocidad que mis fuerzas permiten algunos me demoraré más que en otros hay expedientes con fallos muy voluminosos por lo tanto estudiar todos esos expedientes porque otra cosa que quisiera precisar es que contiene el informe que hago yo y eso contiene la individualización de la persona el establecimiento penal los delitos los hechos acreditados en la o las sentencias condenas 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 cómputos opinión del tribunal de conducta antecedentes penales antecedentes sociales psicológicos y de salud y por último la aplicación de la ley 18.050 con eso que eso es un gran resumen y donde se recogen todos los aspectos que a nosotros nos parecen más fundamentales que tienen que contiene ese expediente administrativo eso es lo que se somete a la jefatura y posteriormente a la autoridad en mis años de trabajo nunca ninguna autoridad transversalmente me ha solicitado cambiar la estructura de esos informes siempre he venido informando bajo la misma estructura nunca se me ha pedido que edite algo nunca se me ha devuelto un informe tampoco es importante para mí señalar que jamás he participado en etapas decisorias de indulto ni de estos 13 indultos ni de ningún indulto que yo haya tramitado en 16 años no he presenciado ninguna firma de indultos ni en sus denegaciones ni en sus concesiones por lo tanto eso y las personas que han desde 2019 han trabajado en la sección indultos lo saben nuestro trabajo es absolutamente técnico y acotado a los excedentes que nos remite gendar diputada mix si una pregunta también como para aclarar cuando usted dice que antes desde el 2010 la autoridad suspendió la sugerencia desde el 2010 se suspendió la autoridad estamos hablando entonces del ministro eso quiero entender quien es el ministro del 2010 eso tiene su contexto por su intermedio presidente quien el suspendió es que quiero dejarlo se suspendió la sugerencia de ahí en adelante la sugerencia de esta unidad de ahí nunca más la sección hasta 2015 ya que se retoma nuevamente la sección todavía en la sección especializada de indulto tiene que haber existido una motivación para suspender esa sugerencia eso me gustaría igual incluirlo presidente diputado para pedirle a presidente a nuestra invitada si nos puede hacer llegar copia de los oficios de los que llegaron cuatro indultos en diciembre y especialmente el deseo del mateluna que no va a llegar la fecha en que a ella le llegaron me imagino que llegaran con un oficio algún documento interno en que a ella le llegaron estos expedientes los cuatro de diciembre y el deseo del mateluna cuando le llegaron si no llegan los documentos oficiales de la comisión la vía en que se le llega es por un memorando interno es por un oficio el documento respectivo son tres diputados precisos tres ya respecto a esos tres diciembre que se llegan la fecha en que le llegó a ella el expediente de gendarmería si gracias de inmediato vamos a tomar todos los acuerdos la secretaria me lo va a recordar a ver señora Carolina y me llama la atención poderosamente porque me dice que usted está sola hace los estudios completos vamos a saber cuánto demora en cada uno de esos los expedientes no los expedientes de indulto y la verdad es que cuando le llegaron esos dos nuevos el día 28 le llegó algún llamado telefónico para que apurara la tramitación de ese proyecto y si es así de quién le llegó el llamado telefónico y qué le dijeron en ese llamado telefónico segundo tengo aquí el expediente de varias condenas de Luis Castillo no sé decía que en alguna parte usted colocó que no cumplía la letra C del artigo 4 de la ley de indulto a un delincuente habitual no puede dársele de indulto usted evaluó esa parte en el señor Castillo o por eso le preguntaba antes juntaba ciertos papeles hacía todo un análisis o ese análisis tampoco le corresponde a usted hacerlo si efectivamente cumplía o no porque obviamente si se trata de condenados el prontuario de los Castillos era alto y salió de la cárcel y siguió diciendo que quería seguir luchando entonces quiero saber cómo se hace cómo hizo ese análisis esas dos preguntas primero respondo el micrófono por qué no se sugirieron más los informes una situación bastante incómoda a raíz de una solicitud de transparencia de un de un condenado determinado en que quería saber en que al momento de redactar su petición señaló que quería saber con certeza qué es lo que había sugerido Carolina Huertavera con letras mayúsculas la verdad es que a mí me me dio bastante una sensación de inseguridad bastante grande y el ministro Bulnes en ese contexto de protección a los funcionarios en este caso a mí determinó que los informes no fueran más con sugerencia fueron en ese contexto no hubo nada ninguna otra cosa más que una determinación de protección funcionaria por lo tanto no hay más no tengo más que agregar ningún otro antecedente en esa respecto de esa pregunta después la pregunta era de las fechas de de los últimos expedientes de diciembre que me hacía el diputado hablar fueron de los dos que ingresaron en el 2018 insisto yo estaba en feriado legal por lo tanto no pudo haber recibido ningún llamado y como ha dicho el ministro Cordero de que sobre hechos propios yo no estaba en el ministerio esa semana porque estaba haciendo uso de mi derecho a feriado legal por lo tanto no puedo proporcionarle antecedentes ciertos sobre qué llamados hubo qué dinámica hubo ¿Quién la reemplazó? me reemplazó el abogado Raúl Chontaler él es abogado asesor del departamento de reinserción social de adultos y Raúl porque también me subroga porque Raúl trabajó en la sección de adultos alrededor de seis años por lo tanto de todos los profesionales del ministerio ante mi ausencia es el que está mayormente calificado para para trabajar en los expedientes y si bien quiero recalcar que yo voy a hablar siempre sobre hechos propios solo en esto me quiero salir un milímetro al señalar que yo no habría hecho nada distinto a lo que hizo Raúl en cuanto a los informes y su estructura porque él siguió exactamente el protocolo que se sigue en todos los expedientes eso quisiera que quedara absolutamente absolutamente y por último lo que usted me consultaba respecto del prontuario de Luis Castillo o sea del extracto de filiación de Luis Castillo nosotros no podemos no estamos habilitados para solicitar prontuarios penales lo irregular sería que hubiese uno por lo tanto nosotros solo en razón de que gendarmería tiene que informarnos los antecedentes penales y al estar ellos habilitados para solicitarlo es que tenemos acceso a esos extractos pero prontuarios penales nosotros no tenemos legitimación para solicitar ¿por qué nos sugerimos? ¿puedo ahondar algo? porque aquí tengo el decreto de Castillo habla de la letra E solamente de no tener cumplidos los dos tercios de la pena pero no señala la letra C que es delincuente habitual ¿esto está mal hecho? ¿o no lo consideran delincuente habitual a él? lo que pasa diputado es algo bien simple y esto no es que haya sucedido ni sean criterios que se hayan adoptado en diciembre de dos mil veintidós esos son criterios que vienen desde hace muchos años atrás no, pero yo le pregunto tan puntual si está bien hecho el decreto digamos porque le dejaron afuera algo que es de suyo importante si él salió diciendo que iba a seguir luchando afuera de la cárcel cuando lo indultaron nosotros aplicamos las causales del artículo cuatro no las aplicamos las sugerimos las planteamos en los informes técnicos en base a cuanto más objetivas sean calificar habitualidad nosotros siempre hemos preferido dejar ese criterio a una determinación de la autoridad porque la habitualidad es un concepto opinable a lo menos por lo tanto siempre preferimos que existiendo una causal distinta a la habitualidad preferimos aplicar esa y aunque concurran respecto a una persona tres, cuatro, cinco causales la autoridad siempre va a poder por el artículo seis conceder el beneficio por lo tanto más que eso no le puedo aportar no tiene otra razón de fondo que eso y sobre la cantidad de tiempo que se demoran en cada expediente porque su don el abogado Raúl Chontales sí vamos a invitarlo se demoró un día en hacer un expediente que usted se demora bastante más tiempo digamos eso yo creo que la prudencia ordena que le pregunten a Raúl sí, por eso vamos a preguntarle pero por eso le pregunté cuánto tiempo demoró en los expedientes anteriores donde puedo demorarme desde tres días hasta diez días dependiendo porque es un informe que me tengo que estudiar fallos que leer completos digitarlo las cosas no se digitan solas las tengo que digitar y hacer todo digamos la dinámica administrativa que implica derivar a vistos buenos a derivación a los jefes de división por lo tanto eso es perfecto ¿quién son los tres expedientes que llegaron en diciembre? ¿cuáles son de qué condenados o industrados? a ver el 28 el 28 Alejandro Carvajal Gutiérrez y Matías Rojas Marambio respecto a los dos últimos ¿quiénes eran? los otros dos cuando usted no estaba Alejandro 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 Carvajal Alejandro Carvajal no, pero usted dijo que habían llegado otros en diciembre que habían llegado tres Brandon Rojas de Gorda sí ya entonces entonces no sé si ministro Carolina para para el gobierno o el ministerio Luis Castillo no es un delincuente común entonces porque no está no está dentro del del artículo que colocaron en el decreto por su intermedio señor presidente las razones están expresadas tal como lo ha señalado desde el punto de vista de las referencias que se utilizan para la elaboración de los informes pero tal como yo señalaré en la sesión anterior la mayoría primero la mayoría de las o sea todas las personas sobre las cuales regaen indultos es una cosa que es bastante obvia son todas condenadas y están cumpliendo condenas pero lo segundo es que la mayoría de las personas que son indultadas son personas que tienen antecedentes penales previos así que es un tema que es relevante porque ese juicio recaudaría sobre cualquier persona indultada bien ¿alguna pregunta? ¿o quién? ¿o quién diputado? no está muy tarde parece diputado sí muchas gracias presidente solamente solamente para hacer el expediente completo del indulto del expediente físico completamente solo eso y disculpe por si termina el expediente y todos los expedientes estos tres expedientes están disponibles acá de modo que ustedes incluso pueden hacer la trazabilidad desde el informe inicial hasta el final hasta la minuta final bien no habiendo más preguntas lo dejamos liberado entonces al pero preguntas a los invitados entonces porque ahora vamos a vamos a la propuesta entonces para liberar a los invitados listo muchas gracias ministro muchas gracias Carolina por estar acá muy amable muchas gracias igual yo sugiero que estén ahí por si hay que volver a explicar por enésima vez lo mismo que ha explicado en varias oportunidades ya con micrófono coloque el micrófono que tengan disponibilidad horaria los lunes a mediodía por si acá veis que lo desocupado por si alguien de los que venía conectado o no ha llegado quiera volver a preguntar lo mismo de nuevo lo preguntamos por oficio diputada Mix usted quería decir algo yo iba en la línea de las propuestas lo que pasa es que tiene que ver con lo que planteamos nosotros habíamos sugerido varios invitados creo que sería bueno ir en esa misma línea se ha mencionado al subsecretario de justicia creo que dentro de las prioridades al jefe de la sección de la división judicial y por supuesto a quien acaban de hacer mención en el reemplazo de la señorita así es yo quede para más de tres invitados diputados están de acuerdo yo le sumaría por si acaso a Jorge Correa Sutil y Jaime Campos si pudieran los dos venir ¿qué son ellas? pero van a ver no van a venir bueno pero 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 pegamos pero si usted dice que no van a venir entonces juguemos ¿cuándo sumamos el nano del rey? vamos pronto con la otra presidenta ¿están de acuerdo con las invitaciones? perfecto entiendo mucho citaciones son citaciones y invitaciones a los otros don Raúl para el próximo lunes y los segmentos si no habiendo entonces habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta no 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 Gracias por ver el video.